Un grande nubarón se alza en el cielo, se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, ya está viejo a mi cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, ya está viejo a mi cabeza Así como el infierno, un mar, todos mis ojos, como las niñas, así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis penas Así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis penas ¡Adiós! La firma serena se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque vi mi pleta amada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque vi mi pleta amada Esa cosa es así Que yo lo entiendo Como el retipetear de una campeta Y así son las dos de mi pensamiento Como sombra de luz declinada Y así son las dos de mi pensamiento Como sombra de luz declinada Dios se demorda por la creciente Y sus ojos correntes entre nada Y al ver que ya no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y así como los joven Y así son las dos de mi pensamiento Y así son las dos de mi pensamiento Y así son las dos de mi pensamiento